Habrá un intenso trabajo en los próximos días después de este informe del Gobernador del Estado. Coméntenos. Gracias, buenos días. Pues no solamente el tema de la glosa y el informe que se va a rendir ante el Congreso, sino más todos los recorridos que debemos hacer en todas las regiones del Estado para verificar las condiciones de seguridad. En ese contexto nos vamos a dirigir a la Mixteca, vamos a estar en las ocho regiones, vamos a recorrer y respecto a la Mixteca, pues tenemos ahí bien asignaturas pendientes, se ha empezado a trabajar, esperemos que ya se cuente con las condiciones, porque Oaxaca ha estado desarrollando hace los últimos tres años, hemos venido cambiando, en Oaxaca había solamente 30 cámaras instaladas en la capital y solamente 16 funcionaban. Hoy en primer arranque se hicieron 230 cámaras y posteriormente vamos a tener 50 más aquí en la capital. También hay 90 en la zona de la costa, 48 en Huatulco, 42 en Puerto Escondido, 90 en La Cuenca, 60 en Tuxtepec y 30 en La Maunita. Y el proyecto es hacer el C2 de la Mixteca, que implica ahí poner las cámaras en las principales ciudades, Guajuapan, Tlaxiaco y Putla quizá en ese contexto. Hemos tenido alguna dificultad en cuanto a Guajuapan, porque a pesar del impulso que le han dado el círculo de empresarios y las autoridades municipales, parece que tenemos el rechazo de algunas colonias donde se va a instalar el C2. Le atribuyo más bien a la falta de información de qué se trata, porque no se trata de un cuartel, no se trata de nada que ponga en riesgo la propia seguridad de los habitantes. Finalmente es precisamente al contrario, es para darles mayor seguridad, pero creo que lo podemos ir platicando para resolverlo. Ok, sin duda esto también ha generado ya, se ha politizado un poco este tema. Lo malo es que cuando se empiezan a politizar los temas, pues ya no se ve, la propuesta ya no es resolver el problema, sino ver quién tiene la razón, y ahí sí pediría un poco de sensibilidad y quizá una mala interpretación de la política, porque la política correcta es justamente encontrar los consensos para resolver nuestras diferencias. ¿Algún otro comentario, secretario? Agradecer nada más y reiterar a la ciudadanía que vamos a estar trabajando. Hicimos el compromiso de proteger, servir y hacer cumplir la ley, y a lo largo de estos tres años con resultados lo estamos logrando. Muchas gracias.